Hola, yo soy Jordani Campos, soy clienta de Moren, acá la experiencia ha sido muy linda, hemos recibido muy buena atención, las instalaciones y el equipo, lo que necesitamos realmente. Mi hijo ha crecido mucho, se ha fortalecido, tiene instructores geniales que se han convertido en familia, él se ha fortalecido bastante, nosotros como clientes nos hemos sentido satisfechos y hemos sentido que llegamos a una familia y no a una empresa. ¡Gracias!